¡Suscríbete! Como si nada, el lugar me está rogando paz Como si nada, el puta me está tirando cash Como si nada, como si nada, como si nada, nada Joven Tony Montana, bicarbonato y cuchara Reggae por boteada, no compito con felfrappa No, no, no compito con felfrappa Mi sangre fría por la espina Pa' que ni nada, pa' morir ni matar Libertad, pa' mi primo que está en Canadá Que si tocan el negocio en la cifra En unos meses te manejo la ciudad Ya tienes mi pechido, un perro que te fuma Perreira en todos lados y lo sabe tú a tu gang Pregunta por lo mío en el fondo de la FEA Si te cae un lado Provo, si te cae el joseo Tengo una jovencima que pierde el control No me afino en el brook Pick up telephone, voy pa'l pariseo ¿Dónde voy? No Me mantengo frío cuando inhalo highs Como si nada Tu gang me estás rogando paz Como si nada Puta me está tirando cash Como si nada Como si nada Me mantengo frío cuando inhalo highs Como si nada Tu gang me estás rogando paz Como si nada Puta me está tirando cash Como si nada Como si nada Como si nada Esa es lo que se piensa Ni me lo ha visto Ni me lo sé Ni me lo sé